Oye. Ya, límpiate las lágrimas. Ahora, pon tu güey aquí. Si no pagas el mes que viene, te voy a quitar un riñón. Y como extra, uno de tus ojos también. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, comprendo. Comprendo. Ten. Necesito tinta. Ahí la tienes. Tinta natural. Ah, sí. Muy bien. Firma ahí. Eso es. Tienes un mes. Mantente sano.